Vía unilateral hacia la independencia. El PDCAT no descarta esta posibilidad. Así lo ha decidido el plenario del partido en la tercera jornada de su asamblea, donde también se ha aprobado hacer efectiva la República lo antes posible, rechazando por nueve votos una enmienda que incluía la fórmula de manera inmediata. Esta diferencia de matiz solo elimina la urgencia. En cualquier caso, desde el más allá, gana Carles Puigdemont. Con la renuncia ayer de Marta Pascal, que encarnava en el PDCAT de la vía posibilista, ahora el expresidente fugado tiene vía libre para subordinar el partido a la crida, el movimiento con el que quiere aglutinar a todo el independentismo. Desde otras formaciones lamentan la victoria de Puigdemont en la guerra interna del partido. No tiene más que una agenda personal, que es la de resolver su fuga, impedir que cualquier proceso avance sin él, para forzar la negociación, se inventa un movimiento y se carga otro partido en Cataluña. Por lo tanto, conseguirá que el PDCAT sea de los partidos con más corta existencia de la historia de la política catalana. El procés es una máquina de dividir, y es una máquina de dividir la sociedad catalana, pero también es una máquina de dividir incluso sus propios partidos. El PDCAT clausura hoy su compla B.